¡Oh, ya están las ribs en el horno! Bueno, así empezó el día. La ciudad está tapada de nieve. Reina, ¿tu pan con pollo? Pan con pollo casera. ¿Qué tal está? Ya bueno. ¡Asus! Y a ver ahora. Libre va a probar el arroz. Pan con pollo de carne. Espérate, pues Libre. Esa es... ¡A su madre! A ver. ¡Guau! Libre va a probar... Libre va a probar el arroz. Libre... Libre va a probar el arroz. Libre... Gracias. Libre... Liebe... Libre... ¡Gan, gracias! ¡Gan! ¡Gan, gracias! ¡Gan.